Jai Real Estate y sus clientes están de enhorabuena. Hoy se han entregado las llaves de los pisos de viviendas de protección pública básica construidos por la empresa en la zona del Cañaveral, próxima a la A3, en un desarrollo urbanístico sin precedentes, desarrollando un total de 1.380 viviendas. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid ha estado presente en el momento de dar simbólicamente estas llaves a uno de los propietarios y ha puesto en valor el trabajo de Jai Real Estate, que no solo ha cumplido plazos, sino que se ha adelantado en la entrega de los pisos. Todo ello gracias también a la Ley de la Garantía del Gobierno madrileño. Es más, llevamos a cabo una reforma de la Ley del Suelo para sustituir determinadas licencias por declaraciones responsables y esa modificación normativa ha hecho posible que hoy estas viviendas se estén entregando seis meses con antelación de lo que venía siendo habitual. Las iniciativas de este tipo permiten dar vivienda, sobre todo, a los más jóvenes. Iniciativas como esta lo que hace es facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, a los más jóvenes. En la Comunidad de Madrid trabajamos por tener cada día más vivienda a precio asequible. Este es un buen ejemplo. Por su parte, el CEO de Jai Real Estate, Juan José Cercadillo, puso en valor el trabajo realizado y las facilidades dadas por la Comunidad de Madrid, su ayuntamiento. Esta en concreto, como bien decía la consejera, suponía una lista de espera para las licencias de preocupación de cuatro, seis, siete meses en los ayuntamientos y con esta declaración responsable lo que se permite es una entrega inmediata después de la finalización de las obras y luego, por supuesto, el control, la supervisión de la administración, pero en una fase posterior que cubre perfectamente cualquier anomalía que se pudiera dar. El proyecto Jai Cañaveral de la empresa Jai Real Estate supone un hito en la mejora constructiva de las viviendas asequibles de protección pública, ya que es un exclusivo conjunto de viviendas diseñadas con dos objetivos fundamentales. Por un lado, optimizar las condiciones de habitabilidad y orientación de las viviendas en aras de la eficiencia energética y, por otro, mejorar las condiciones ambientales de las zonas comunes interiores de la manzana. Jai Real Estate ha construido más de 28.000 viviendas durante sus casi 50 años de historia, 7.000 de las cuales tienen calificación de vivienda protegida y es que, tradicionalmente, la compañía ha entendido la vivienda asequible como uno de sus principales compromisos de negocio en línea con su política ESG, algo que seguirá haciendo así en las más de 1.000 viviendas en cartera en Madrid Berrocales, Colmenar Viejo, El Corredor de Lenares y, en algunos puntos de Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía. Los pisos tienen zonas de juegos, piscinas, áreas infantiles, espacios deportivos, amplios paseos intermedios, disponen de mucha luz y van desde los 64 metros cuadrados a los 90 metros cuadrados con dos o tres habitaciones y garaje.